Empezamos visitando el cebadero de Isabel y Lidia para hacer la cama a los borreguitos. Tras unos días de limpieza intensiva, hoy vuelven a dormir sobre un colchón bien mullidito. Ya tiene tela, que le vayamos a hacer la cama a los borregos y la nuestra sin hacer. ¿No la habrás hecho tú? ¿Yo sí la he hecho? Ah, pues yo no. Es que lo de hacer la cama me gusta poco. Ya te podías haber pasado por la misma habitación y haberme terminado hacer a mí. ¿Para qué nos va a sorprender? Oye, pues cuando la tengo que hacer, la hago. Sí, sí, pero mira hoy. Habrás que ver cómo ha quedado la tuya. Esto no está como para tirarlo porque está muy caro, pero los borregos tienen que dormir en un buen colchón. Eso te iba a decir, igual que nos gusta a nosotras dormir en un buen colchón, vamos a nosotros y a toda la gente. Si en un cebadero no hay cama, viene la cojera de la humedad, vienen los constipados, todo lo malo viene para acá. Esto está casi lleno. Vamos a echarla y después volvemos, porque así pesa menos. Venga, vamos. Oye, ¿habéis visto qué torreifer tenemos ahí? Ese es el estiércol que hemos sacado del cebadero. Lo tenemos ahí para que no esté cerca del ganado. Y ahora en unos días lo echaremos al campo. Mira las cabras ahí, Liliana. Oye, vosotras ¿qué hacéis aquí? ¡Fuera! Sácala, espérate. Empezamos primero por aquí, por donde lo borremos. Sí, empezamos aquí, que es donde mejor cama tiene que haber, que es donde más tiempo pasan ellos, porque comen aquí. Estas cabritas han salido tan traviesas como las de José. Liliana, este que hacer así, mira como... ¡No, tú! Y al parecer no son las únicas. Pero aquí no, empieza echando donde ellos van a pasar su tiempo. No, si estos van a andar por todos lados. Olé, los caracoles. Y tirando flores. Mira, esta también se la voy a coger para cama. ¡Ey! ¿Tú qué haces? Habrá que entrar a la mañana con alegría. Que en el pelo se quita muy mal. Eso después te sacudes así, con el moño ese que llevas hoy se cae. No, luego la vas a quitar tú. Ah, pues si de ese moño te lo he hecho yo, así que lo mismo me da. ¿Ah? Pues ya vas a tener trabajo doble. Si te la tiro yo a ti, Isabel. Hombre. ¡Mamera, como tiene la cabeza! Te pone ahí como una loca. Hombre, tú también, tú también me has dicho lo de... ¡Uy, qué va a hacer! Echa más paja pa' allí. Pero no sobre tu hermana, Lidia. Después te sacudó, hombre. No, si te parece. Yo no me voy a sacudir. Buena, Camita. ¡Vamos, Lidia! ¡Hostia, que yo no me he pasado tanto contigo! ¡Hostia, la metiste a todo! Me has metido todo aquí adentro. Ahora me lo quitas. Ahora me habías dicho que tú me lo quitabas a mí, pues ahora nos lo quitamos las dos. ¡Hostia, cómo pica! Si parece que tú tienes pulga. No lo tiras al suelo. Bueno, así se te queda desinfectado. Vale, va a traer una picaña. Ya está, ya no tienes apenas nada. Ahí tienes en el pelo, pero mira, parece que tienes flores. Tú eres más vengativa. Te has pasado tres pueblos. Yo no me he pasado tanto contigo. Vaya dos, menos mal que los peques andan entretenidos. Como podéis ver, también le tenemos puesto el bloque de sal, que en el cebadero tampoco les puede faltar. La paja del piezo no puede faltar, pero eso tampoco. Porque si le falta algo, o están a falta de algo, pues la piedra se lo da. ¿Tú lo has probado alguna vez? Yo no. La probamos. Está la buena. ¿Y eso sabrá sal? Bueno, vamos. Pegamos un chupón, cada una por un lado. Ahora después que la han chupado ellos. Venga, vamos. Lo que no matan gordas. Madre mía. Vamos a probar. ¿Lo ves? ¿A sal? Es sal. ¿Qué sal? Pues no está tampoco tan mala, ¿eh? A ver si ahora nos vamos a viciar. Y dice, papá, lo que no nos lo borremos a la piedra y somos nosotras. Pues venga, vamos a dejarles que entren ya a su casita, que ya tienen limpia. Vamos, chicos. Espérate, pasamos la saca para allá. Sí, pero ahora deja que ellos vayan saliendo. Vamos, chicos. Vamos. Mira, ya me tiraron el bebedero. Si es que soy más malo. Vamos. Que vais al colchón nuevo. Como no se debe mirar la paja en el ojo ajeno, dejémoslo en que habéis montado una buena cama. Esperemos que en casa no hagáis lo mismo con la sábanas. Vamos a dejar que estos pequeños estrenen su nuevo colchón y seguimos contando historias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!